Concretamente lo que se va a hacer es un desvío de una cañería distribuidora en Aguado 28200, por lo tanto se va a registrar una merma en la presión del servicio de agua potable, en lo que comprende la jurisdicción de todo Santa Rosa de Lima, que incluye a tres vecinales, Santa Rosa de Lima propiamente, hacia el norte Estrada y hacia el sur 12 de octubre, esto se va a registrar entre las 8 y las 14 horas. ¿La gente puede notar también algún tipo de inconveniente con el suministro? Eventualmente siempre advertimos que podría registrarse algún episodio de turbidad, el cual no representa ningún riesgo y se corrige simplemente dejando abierta la canilla por unos minutos y cualquier consulta, pueden hacerla como siempre, vale recordar, el centro de atención al usuario 24 horas de la empresa, 0810 777-2000. ¿Va a haber un corte total o solamente disminución del servicio? Baja de presión del servicio. ¿La gente puede tomar sus recaudos a sabiendas de esto? Sí, básicamente en ese horario, digamos, prever que va a producirse esta circunstancia, tratar de cuidar el agua de aquellos que tienen reservas de tanques domiciliarios y después se va a ir paulatinamente normalizando como cualquier trabajo nuestro. ¿Esto se debe a qué tipo de trabajo? Es un desvío de una canería por obras de desagües pluviales que se dan una interferencia, entonces se va a desviar esta canería para no interferir con esta obra.